Saludos amigos marcianos, me vuelvo a situar junto a mi máquina para explicaros un truco que seguro que os hará unos campeones del Street Fighter y con el cual dejaréis asombrados a vuestros amigos con vuestro conocimiento y vuestra habilidad. Paso a explicaroslo. Bueno, pues como veis está el amigo Balrog esperando el segundo round del combate y aquí necesitamos aplicar la técnica que ya os enseñé antes del brazo tenso de paturlas para aporrear el botón de la patada floja. Pero lo mejor es verlo en marcha. Es un buen truco. Y vais a hacer un perfect, que no es poco. Veamos cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, ese ha sido el maravilloso truco Ahora ya tenéis un poco más de conocimiento sobre este gran juego Y ya solo os queda entrenar el brazo tenso Y darle caña a Balrog, que se la tiene bien ganada Un saludo y hasta la próxima Adiós